Ya está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez, que nos trae una nueva historia, que no es nueva, por supuesto, uno de los asesinos seriales más míticos en la historia de este país, que fue, bueno, una leyenda totalmente. Así es, Paco, es el primero y el más estudiado de todo el país por los criminólogos y psiquiatras, debido a que cambia por completo el estándar de los asesinos seriales en el mundo. Un IQ, una inteligencia superior, que incluso le iban a dar una beca para trabajar en Estados Unidos. Entonces, aparte, es uno de los que tienen la mayor seducción de mujeres, porque estando preso, había mujeres que le escribían para visitarlo, para tener intimidad, y le llevaban comida, ¿no? No, además, estudia derecho en la cárcel y finalmente logra su propia liberación. Y además, me contaba que era un tipo extraordinariamente simpático y seductor, y me lo contó un compañero de él, ahí en el Palacio Negro de Lecumberri, don Ángel Verdugo, a quien le mando un abrazo, porque él me contó toda la historia de este hombre, a quien él pudo conocer ahí en Lecumberri en algunos años, que él ya mismo ha contado, que no contaré yo. ¿Qué te parece, Paco, si vemos la historia de Gregorio Goyo Cárdenas? Vamos a verlo. A los 27 años, Gregorio Cárdenas Hernández está considerado como el primer multiasesino del país, un feminicida que rompe con los estándares de los asesinos seriales. En su momento, fue el foco de la nota roja de los periódicos que escandalizó a la sociedad de esa época en México. Me parece que Gregorio Cárdenas rompe de entrada con el estereotipo del criminal, ¿no? Este criminal siempre analfabeto, pobre, de clase marginada, no intelectual, que viene de sectores o de vidas trágicas. Él me parece que rompe con ese estereotipo de entrada, porque es alguien que viene de familia bien acomodada, era estudiante de química en la UNAM, había obtenido una beca en Pemex, incluso para irse a Estados Unidos con una pensión. Entonces, rompe en ese sentido con el criminal. El 4 de septiembre de 1942, el juez 14 de la Quinta Corte Penal, José Espinosa y López Portillo, lo acusó de los delitos de homicidio, inhumación clandestina y necrofilia, al violar, ahorcar y enterrar a sus víctimas en el jardín de su casa ubicada en Mar del Norte, número 20, en la colonia Tacuba. De acuerdo con las investigaciones, sus tres primeras víctimas se dedicaban a la prostitución, y la última era una joven estudiante de preparatoria. Todas sus víctimas caían bajo su don de la palabra. Entonces, obviamente esa parte es fundamental para los criminales organizados, ese don de la palabra, esa simulación, esa manipulación que Goyo Cárdenas también generó y utilizó durante toda la etapa del juicio, creían que estaba loco y él simulaba, manipulaba, se convirtió en un lector ávido, ávido lector de la psiquiatría, del derecho, entonces conocía muy bien cómo actuar para pasar desapercibido. Con un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana, su conducta se enfocó a la crueldad hacia los animales. Con un metro setenta y dos centímetros de estatura, complexión delgada y un alto coeficiente intelectual, no tenía buena relación con las mujeres. A los 24 años, contrajo nupcias con Sabina Lara, de la que se divorció muy pronto, debido a que la madre de la joven lo acusó de estrupo, aún así fue un icono entre el género femenino. Muchos de estos asesinos seriales también tienen este tipo de reacciones como personales, como íntimas, de comprensión, incluso hasta de justificación de sus crímenes por parte de mujeres, de personas que los conocen o personas desconocidas también. Goyo Cárdenas tuvo una condena de 34 años de prisión, cinco de ellos en el hospital psiquiátrico La Castañeda, el resto en el denominado Palacio Negro de Lecumberri, donde recibió una enorme cantidad de correspondencia de mujeres que le pedían visitarlo. Incluso, algunas le llevaban comida y atendían otras necesidades del interno. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Una historia bastante cruenta y además fascinante para los que estudian esto, pero hay que recordar que Gregorio Cárdenas Hernández es el estrangulador de Tacúa, aceptó haber cometido sus crímenes solo en una ocasión durante su primera declaración y nunca se le dictó a sentencia y fue liberado en 1976. Además, se tituló, como tú lo han dicho, de abogado con la tesis insuficiencia de nuestra legislación en la imputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. ¡Qué cínico! Fue vacionado en la Cámara de Diputados como ejemplo de la rehabilitación en México y murió en Los Ángeles, California, en 1991. ¡Hazme el favor! Bueno, qué historia, ¿no? El primer asesino sería el conocido en nuestro país. Y sobre todo, el que más llamó la atención de mujeres. Mataba mujeres, pero lo que es ilógico, mujeres lo van a visitar y le daban de comer y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Relaciones sexuales. ¡Ah, ok! ¡No, ya, ya, Raúl! No quería saber tanto. Vamos con Cristal. No es todo lo demás. A lo mejor le llevaban botana, pues. Yo decía. Vamos con Cristal y todo lo demás, dicen.